Dos son los polos de la tierra, dos ruedas tiene una bicicleta, todos tenemos dos ojos, dos manos, dos pies y dos nalgas. Todos los pájaros tienen dos alas, dos son las rebanadas de pan en un sándwich. Y dos son los gemelos Kramp, porque si fuesen tres serían trillizos, y si fuese uno la cosa no tendría la más mínima gracia. Nuevos episodios de Los Terribles Gemelos Kramp en Cartoon Network.